¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo bailando banda, soy feliz Yo con Mari Mari, soy feliz Yo con Juana Juana, soy feliz Yo con la Lupita, soy feliz Yo con la Tequila, soy feliz Yo con la cerveza, soy feliz Yo con todo México, soy feliz Yo con los G-Miles, soy feliz Yo con mi familia, soy feliz Yo con mis paisanos, soy feliz Yo con los G-Miles, soy feliz Yo con el G-Miles, soy feliz Yo aquí en el Andro, soy feliz Yo con mis G-Miles, soy feliz Yo con los G-Miles, soy feliz ¡Vamos! ¡Arriba la mano! ¡Vamos! 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 Y así toda la noche, bailar que quiero olvidar Si un amor se ha ido por otro camino, ese amor quiero olvidar Porque bailando las penas van pasando, siguiendo el ritmo de hora de olvidar Te va a pasar el tiempo y te volverás a enamorar Bailando yo regalo mi corazón, así lo voy durando y se dan dolor Tomando de la mano me encontrarás, bailando yo me quiero enamorar En ti te empiezo en tanto Muchas gracias Baila, baila, ya estamos bien Todo me gusta de ti, Ricardo Todo me gusta de ti, de una vez compadre vamos a ponerla por acá, está con visita Está mojando esta noche A los que andan bien mojados, las chicas No, no están mojados, es puro sudor, compadre, ¿no? Es puro sudor, ¿no? Yo también, es puro sudor, güey Oye Del bueno Vámonos, Ricky, maestro Todo me gusta de ti, mirasol Gracias, gordo, suena Chicas de los jacanes Simplemente Otro estilo, otro sabor Mirasol Esas chicas solteras Esas chicas solteras Esas chicas solteras ¡Viva! 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 No me gusta a ti. Llevando las chicas guapas con las manos arriba. Con las manos arriba. Con las manos arriba. ¡Vamos! 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 El grito de Rusia, Karen! Eres mi alma. Eres mi cielo. Eres mi vida. Mi amor, te quiero. Eres mi vida. No tendrías sueños. Ven, dame un beso. ¿Qué tal tú quiero? Mi vida. Sí. Yo quiero sentirte. Yo quiero decirte, mi amor, te quiero más. Te llamo de verdad. Te quiero sentirte. Yo quiero decirte, mi vida, mi amor, a ella en mi corazón. Tú me gusta a ti. Yo quiero sentirte. Oye. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Escuchamos, nuevo! ¡Están de Sinaloa! ¡Escuchamos, nuevo! ¡Escuchamos! ¡Escuchamos, nuevo! ¡El viento, mi compa! ¡Cobre, 100! ¡Con placer nos suena! No te deseas que salga como el otro día, ¿eh? ¡Como caiga, primo! ¡El detalle es que salga! ¡Ya estamos, dijo que se asome! ¡Si llama el tema, mi vicio, más grande para la gente que lo está encargando, ese tema! ¡Arma, güey! No, esa no viene. Esa canción se le acabamos en la deuda Si ya me tomo mi visión más grande Copa de Anel Ánimo viejo Copa de Rafita Suéndale pariente Que se miran con mi coja Hay que darle los palestos mientras suena De esta nochecita me pondré ya Para hacer con de todo el mundo No me importa si son algo Y nunca hay una banqueta La derrota se va a ir a la pancada Pero cada vez se le va a tomar bravo Aquí me pondré un nombre Y no me dejo los consejos Y yo nunca se le voy a olvidar La verdad, soy yo, soy la vida Pa' que no me encuentre Y me echo el destino Seguido me empiezo Doy grises a Dios Por tan lindos placer No puedo acercar por eso Tener ese muerto Y llenar tu abuso Si el dinero es mío No quiera andarme Porque será lejos En mi visión más grande Y hay que darle mucho a mucho A mi coja Por tan lindos placer Porque el dinero es mío Y no me encuentro Y no me encuentro Con los consejos Con los consejos del viejo Nunca se me ha olvidado Y no me encuentro Y no me encuentro Y no me encuentro Lo obviously No me encuentro Y no me encuentro El mundo es más grande Y no me encuentro